Buenas tardes, estoy muy orgullosa y contenta de estar acá y con un gran placer para que me haya tocado hacer la bienvenida para Beatriz Preciada y estamos todos muy contentos de que finalmente ella haya tenido el espacio para estar en México por lo menos unos dos días, dos o tres días. Más que hacer una larga presentación sobre la trayectoria de Beatriz, voy a resaltar algunos de los elementos principales a manera de presentación, ya que el interés que todos tenemos aquí hoy es escucharla y que prácticamente la mayor parte de quienes estamos acá conocemos algo o bastante ya sobre su trayectoria. Beatriz Preciado es de Burgos, es filósofa, fue premio extraordinario de fin de carrera y vicaria Fulbright, estudió primero filosofía y filosofía contemporánea y teoría del género en la New School for Social Research de New York y después en Princeton University, donde se doctora en filosofía y en teoría de la arquitectura y obtiene el premio extraordinario fin de carrera y donde fue investigadora. Fue alumna de Jacques Derrida y de Agnes Heller. Colabora en la emergencia de la teoría queer en Francia y forma parte del grupo de escritores de Lebrayon Gay, una colección dirigida por Guilherme Dustan que marcará un giro político y literario en el contexto europeo. Inspirada en las tesis de Michel Foucault, reflexiona sobre los modos de subjetivación e identidad, tomando parte en distintos foros internacionales. Su libro, Manifiesto Contrasexual Traducido a Cinco Idiomas, es aclamado por la crítica francesa como el libro rojo de la teoría queer y hoy una referencia indispensable en este campo. Es también autora de texto yonqui y terror anal, así como de numerosos ensayos en revistas como Multitudes o Parallax. Actualmente es docente de la Universidad de París, donde enseña historia política del cuerpo, teoría del género, historia de la performance y teoría queer. Dirige el proyecto de investigación y producción artística, tecnologías del género, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, donde ha organizado los seminarios pornografía, pospornografía, estéticas y políticas de representación sexual, e identidades minoritarias y sus representaciones críticas. Es una representante de un feminismo alternativo. A través de sus escritos y sus talleres, impulsa iniciativas teóricas y políticas drag-king, pospornográficas y transgénero. En abril de 2010, queda como finalista del premio anagrama de ensayo en su 37ª edición, con el libro Pornotopio, Arquitectura y Sexualidad en Playboy durante la Guerra Fría, de la cual tendremos la oportunidad de tener algunos textos acá y mañana la presentación. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos y a todas y todos aquellos que nos identifican ni como todas ni como todos. Muchas gracias a Gloria Coreaga por esta amable invitación y, por supuesto, también a Pat Sastre, de la Consejería de la Embajada de España y a Paola Tinoco, de Anagrama, que han hecho posible que yo esté con ustedes estos días y que han sido realmente de una hospitalidad extraordinaria desde que he llegado a México y están haciendo mi visita realmente, aunque corta, muy agradable. Así que, bueno, querría agradecerles esta acogida realmente calurosa y también agradecerles a ustedes, a esta pequeña multitud que ha venido hoy aquí, que realmente me impresiona que estén aquí esta tarde y que casi más que hablar realmente tengo que decirles que ahora mismo casi no me apetece contarles nada. Me apetecería escucharles y que me contaran qué diablos les pasa por la cabeza para venir a verme a mí esta tarde. Entonces, casi me intriga más saber quiénes son y qué demonios hacen que contarles yo algo. Además, como le estaba contando, le estaba diciendo a Gloria hace poco, lo cierto es que estos viajes y esta especie de conferencias un poco maratonianas y tan rápidas, que hace poco estuve en Dublín, luego en Roma y ahora aterrizo aquí y realmente hay algo extraño de contarles esto que les voy a contar sin saber exactamente qué es lo que está pasando en el contexto social y político de México hoy. Así que, bueno, me perdonarán realmente mi cualidad de meteorito, de caer aquí hoy y más o menos destrozarles todo aquello que puedan porque ya verán, aquellos que me conozcan ya saben mi predisposición al terrorismo cultural y ya se darán cuenta que, bueno, espero al menos poder hacer esto que he venido a hacer, ¿no? Que será, ya les digo, de manera meteórica, pues intentar romper algunas cosas y, por otra parte, espero también que ustedes me rompan algunas otras, ¿no? En el ciclo de preguntas que se abrirá un poco más tarde, ¿no? Porque de momento me toca hablar a mí, así que esto es lo que voy a hacer. Bueno, la cosa no está nada fácil para que yo empiece aquí y ahora a hablar esta tarde con ustedes, como les digo. Me haría falta casi que ustedes me dieran un seminario para que yo pudiera empezar a hablar, ¿no? Pero, bueno, como el ritual es este, es decir, que yo tengo que contarles algo antes de que ustedes puedan hacer preguntas, casi lo que voy a hacer es darles algunos conceptos breves, pues, puesto que yo sé que algunos de ustedes ya son expertos en la materia y que, por tanto, quizá no necesiten esta introducción, pero le comentaba a Gloria y Gloria me decía no, no, haz esta introducción. Bueno, les daré algunos conceptos acerca de la emergencia de lo que hoy llamamos micropolíticas queer e intentaré quizá situar cuáles son las diferencias con eso que durante un tiempo llamamos las políticas feministas o las políticas de identidad gay y lesbianas y donde se sitúa quizá la tensión tanto conceptual como política entre esas formas de acción, ese tipo de prácticas tanto teóricas como de intervención social. Así que eso querría hacer en un primer momento y en un segundo momento querría compartir con ustedes la necesidad que yo siento últimamente de inventar una nueva gramática, una gramática política que pueda hacer frente a nuevas formas de control del cuerpo y de producción de la subjetividad sexual que, como ya les voy a contar más tarde, desde mi punto de vista aparecen después de la segunda guerra mundial y que son radicalmente distintas a las formas tradicionales de política con las que veníamos trabajando desde el siglo XIX y de las cuales en parte el feminismo ha sido heredero hasta ahora. Así que dedicaré la segunda parte de mi intervención a intentar más o menos dibujar aquí con ustedes esta nueva gramática política o quizá incluso a presentarles una cierta cartografía de nuevas formas de control y de normalización del cuerpo y de producción de la subjetividad y lo que me interesaría quizá es que en un tercer tiempo ya con ustedes y en ese momento de preguntas pudiéramos esbozar cuál podrían ser el conjunto de prácticas tanto críticas como de intervención política capaces de dar respuesta a esta nueva retícula de poder. Y en ese contexto quizá intentaría presentarles o quizá convencerles incluso de la centralidad que desde mi punto de vista tienen hoy las micropolíticas que hasta ahora pensábamos como realmente las minorías de la minoría, es decir, las micropolíticas transexuales y transgénero, las micropolíticas posporno, es decir, micropolíticas que hasta ahora se ven realmente como, si quieren, la periferia incluso de la diversidad sexual y que desde mi punto de vista están y deben estar en el centro de la reflexión crítica y de la acción política. Y por tanto les propondré, si quieren, dar un giro a los modos tradicionales en los que hemos pensado la política y la teoría feminista hasta ahora y les propondría quizá avanzar no ya a algo así como un posfeminismo, puesto que esto ya he tenido discusiones varias y larguísimas, sé que hace poco estuvo aquí Teresa de Lauretis, no sé si en esta misma sala o en otra sala, pero en estos días hace muy poquito y tanto con Teresa de Lauretis como con Judith Butler, Judith siempre me dice pero por qué hablas tanto de posfeminismo que luego a mí me dan la vara con esta historia y me molesta y yo le digo pero es que no es que yo hable, es que la gente habla y luego a uno le acaban colgando esta historia del posfeminismo. El posfeminismo ya verán simplemente como una crítica reflexiva, como otro modo, una aproximación crítica, una mirada reflexiva acerca de los discursos y de las representaciones que el propio feminismo ha ido produciendo desde el siglo XIX y especialmente en los años 70, 80 y 90. Y por tanto quizá les propondría no tanto hablar de posfeminismo, para no molestar a mis colegas y para que todo quede claro, les propondría más bien hablar de transfeminismo, puesto que les propondré esta base, si quieren como una base transversal y común de acción transgénero, de políticas transgénero precisamente como, si quieren, como un posible devenir o un posible avenir para la práctica y la teoría feminista contemporánea. Bueno, dicho esto, ¿están de acuerdo con esto que les he contado? ¿Les parece bien? Espero que les parezca bien porque si no, tampoco he preparado otra cosa. Bueno, de momento les prefiero silenciosos, así que doy por sentado que les parece bien. Bueno, la cuestión de las políticas queer, de esto que llamamos micropolíticas queer, en realidad, les digo esto sabiendo que hoy, en 2010, muchos de los teóricos y de las teóricas que estamos trabajando sobre cuestiones de sexualidad y de políticas sexuales, estamos ya en una posición que casi podríamos denominar post-queer. Es decir, estamos en un momento en el que ya estamos estableciendo críticas frente al paradigma performativo que, de alguna manera, ha dominado desde mediados de los años 90 las teorías en torno a la identidad sexual y al feminismo. Bueno, dicho esto, entre paréntesis, para que no vayamos demasiado rápido a los post, de los post, y resulta que nos hayamos perdido los pres y las arqueologías. Retomemos la cosa por el principio. Teorías queer, prácticas queer, ¿qué es todo esto y a qué nos referimos cuando hablamos de políticas o de micropolíticas queer? Bien, en primer lugar, evidentemente, la palabra queer es una palabra, como saben, de origen anglosajón. Además, algo que es realmente importante, se trata de una injuria, de una injuria sexual, que en inglés significa puto, maricón, tortillera, marimacho, malsano, anormal, travesti, loca. Es decir, que de alguna manera designa todas aquellas prácticas identidades sexuales que se alejan de la norma, que establecen una distancia con la norma sexual. Lo que va a ocurrir es que en los años 80, y estamos hablando en este momento del contexto norteamericano, y ya les diré después los problemas que esta genealogía política norteamericana genera. Es decir, que quizá es necesario hoy comenzar a establecer otras genealogías políticas que no sean específicamente norteamericanas y que quizá procedan de contextos periféricos. En muchos sentidos, el contexto europeo, el contexto francés, por ejemplo, es un contexto relativamente periférico. Aunque podría parecernos muy central en términos de feminismo, pues bien, el feminismo francés, por ejemplo, ha tardado muchísimo tiempo en aceptar las críticas que provenían del feminismo queer y de las teorías performativas. Y en ese sentido, podríamos decir que también merece una genealogía diversa a la norteamericana. Pero bueno, si pensamos en el contexto norteamericano en el que aparece la teoría queer, lo que ocurre en los años 80 en pleno momento de crisis del SIDA, y esto es absolutamente importante, puesto que se trata de un momento en el que el cuerpo y además, fíjense, el cuerpo enfermo está en el centro de la acción política. Bueno, pues en los años 80, un conjunto de microgrupos, y cuando hablo de microgrupos me refiero realmente a pequeños grupúsculos, a veces de 10, 12 personas. Eso querría dejarlo entre paréntesis, pero me parece absolutamente determinante, porque creo que una de las claves de la acción política queer es que se trata de acciones o de microrevoluciones, de revoluciones que pueden comenzar por pequeños grupos y que, por tanto, ya no parten de esta idea de la revolución de masas, sino de pequeños núcleos revolucionarios. Bueno, pues un conjunto de pequeños grupos como Queer Nation, como Radical Furies, como Lesbian Avengers, como ATAB, como Pony en Nueva York, van a reapropiarse de la injuria, es decir, van a reapropiarse de la injuria puto, tortillera, maricón, malsano, anormal, travesti, y van a hacer de ella el lugar de acción y de reivindicación política. Yo creo que esto es absolutamente, es decir, sigue siendo algo absolutamente determinante porque van, de algún modo, si quieren, van a elegir precisamente esa nominación abyecta como lugar de identificación. Ese giro es lo que en los años 90 los teóricos queer, entre ellos evidentemente Judith Butler, van a llamar una inversión performativa de la injuria, es decir, que de alguna manera la injuria cambia de sujeto de la enunciación, es decir, aquel que hasta ahora había sido objeto de la injuria, se vuelve sujeto de la enunciación y, por tanto, agente político. Fíjense que estoy hablando en este momento casi, se trata de un análisis local de las micropolíticas norteamericanas en los 80 y 90. Estos movimientos emergen como una reacción crítica frente a lo que habían sido las políticas de identidad gays y lesbianas norteamericanas de los años 80 y frente a políticas fundamentalmente de integración de los gays, habría que decir de los gays y lesbianas, pero realmente si hiciéramos un análisis social y político comprenderíamos que es fundamentalmente de los gays blancos de clase media alta. Por tanto, lo que va a ocurrir, si quieren, es que se va a producir una reacción en los márgenes mismos de la comunidad gay y lesbiana. Y esto es algo absolutamente importante porque no se trata, es decir, la teoría queer, de repente ahora que la teoría queer ya ha pasado el momento de efervescencia política, si quieren, de la crisis del SIDA de los 80, ahora de repente se ha convertido como una especie de objeto chic de la academia, es algo así, de repente ahora está de moda, la teoría queer está de moda. Entonces, por ejemplo, en Europa mis colegas heterosexuales me preguntan si ellos pueden ser queer. Es que yo puedo ser queer, yo puedo hacer teoría queer, es que... Y yo siempre les digo, bueno, chicos, no se peguen por ser queer o por hacer teoría queer. Es decir, la teoría queer es una teoría que emerge, que surge precisamente, podríamos decir casi en los detritos, en los desechos, en los márgenes de la comunidad gay y lesbiana. Y por tanto, diablo, dichoso interés que tengan los heterosexuales ahora deben ir a identificarse con estos detritos particulares. Es decir, pero esto nos va a interesar, es decir, a mí me parece que es algo relativamente fascinante cómo una teoría de la normalidad, una teoría de la desviación, se puede convertir en un objeto de glamour académico. ¿Y qué sentido tiene esto? ¿Y en qué medida, digamos, este glamour académico entra en colisión o no con las prácticas políticas que uno pueda llevar a cabo? En todo caso, fijaos, cuando aparece la teoría queer, se trata de un movimiento de revuelta anti-integracionista, anti-asimilacionista. Porque lo que está ocurriendo en Estados Unidos durante los años 80 es que los movimientos gays y lesbianos están llevando a cabo políticas de identidad. Es decir, están, de alguna manera, enarbolando la bandera de lo gay y lo lesbiano. ¿Para qué? Para pedir la integración de los gays y de las lesbianas en la sociedad heterosexual. Yo sé que esto nos va a generar un gran debate, espero, después, con las cuestiones, ahora me da la impresión intensas en México, sobre todo en México DF, aquí en la Ciudad de México, en torno al matrimonio gay y lesbiano, a la adopción, puesto que, fijaos que con esta discronología, por decirlo de alguna manera, o esta multiplicidad de tiempos políticos, bueno, pues algo semejante a lo que estaba ocurriendo en los años 80 en Estados Unidos es más o menos lo que está ocurriendo en Europa, en España es una situación muy semejante a la mexicana de hoy, incluso en Francia. En Francia sabéis que los gays y las lesbianas no pueden casarse, sino que tienen otra institución paralela que se denomina PAX y, además, no tienen derecho de adopción. O sea, que digamos que están en una situación peor que la mexicana. Fijaos, la cosa está grave. Es decir, con esto os digo que la multiplicidad de cronologías me interesa por la posibilidad de algo que yo llamaría una internacional queer. Algo así como una internacional queer, por pensar en lo que fue en su día la internacional comunista. Bueno, internacional comunista, dicho esto, ¿no? No entraré hoy en los detalles homófobos y misóginos de la izquierda comunista, etcétera, etcétera, pero me parece que si algo queda posible por recuperar en ese movimiento comunista o en lo que fue la utopía comunista, hoy me da la impresión que algo de eso es el internacionalismo, es decir, la posibilidad de un movimiento que va más allá de las fronteras nacionales. Y en ese sentido creo que hay hoy, si quieren, una comunidad, una microcomunidad política revolucionaria queer internacional que debería ser capaz de atender a múltiples cronologías y ser capaz de políticamente jugar de manera estratégica con el aprendizaje que esas múltiples cronologías nos han procurado. Y por tanto, ¿qué podemos aprender de lo que ha sucedido ya en el contexto norteamericano con respecto a lo que está sucediendo en México hoy o en España o en Francia y a las políticas de integración gays y lesbianas? Bien, porque lo que va a ocurrir, les digo, por ejemplo, en el contexto norteamericano es que las políticas de integración gays y lesbianas lo que van a llevar a cabo es una exclusión progresiva de las minorías étnicas, religiosas, raciales, de diferencias corporales, transexuales y transgénero dentro de la comunidad gay y lesbiana. ¿Me siguen? Por lo tanto, algo que aparecía en principio como una demanda de integración y de igualdad dentro de la sociedad democrática acaba generando nuevas formas de opresión. Y por tanto, fíjense, y de manera virulenta e insisto, revolucionaria, micro-revolucionaria, hay que pensar, cuando digo revolucionaria me interesa después si quieren que pensemos juntos en qué podría ser una revolución queer o transgénero o transfeminista, porque me da la impresión que algo de lo que es absolutamente fundamental es que el feminismo, que ya les contaré más adelante cómo veo yo el feminismo, si te he dicho más adelante parece que voy a estar aquí una semana contándoles cosas, ¿no? Pero, bueno, ya verán que les voy a intentar redefinir el feminismo como desde mi punto de vista la primera revolución contra biopolítica del siglo XIX, junto con las revoluciones anti-esclavistas y anticoloniales. Bien, pues, decirles que el feminismo de algún modo lo que estaba intentando es expandir el horizonte democrático, redefinir el horizonte democrático. Y lo que va a suceder con las propuestas de integración gays y lesbianas en la sociedad heterosexual es que de algún modo detrás de esta demanda de igualdad lo que va a ocurrir es que se van a generar nuevas exclusiones y nuevas formas de opresión. Y, por tanto, fijaos, lo que van a hacer los grupos, los pequeños grupos revolucionarios queer, es precisamente negarse de manera crítica a esas formas de integración en la sociedad heterosexual. Y lo que van a pedir es la crítica de las instituciones que han definido el espacio democrático como heterosexual o como fundamentalmente, si quieren, incluso masculino, heterosexual, blanco de clase media. Y les decía, esta cuestión de la revolución sobre la que volveré más adelante, qué podría ser una revolución queer, me da la impresión que desde la tradición del feminismo se nos ha hecho una propuesta de otra forma de revolución no cruenta que, fíjense, podría incluso, podríamos ver toda una línea revolucionaria que podría ir desde Gandhi hasta el feminismo pasando por Mandela, etc. Y me da la impresión que ese legado de una política experimental que no es una política de guerra es posible, es decir, me da la impresión que ese sería el legado sobre el que podríamos empezar a construir una cierta revolución queer. Y por eso les digo e insisto que, en ese sentido, yo me distancio de las propuestas utópicas de la revolución comunista. Bueno, dicho esto, todo esto que dirán, pero ¿dónde vamos aquí con la revolución, etc.? Bien, no se preocupen porque volveremos. En parte, estos pequeños grupos queer que van a reaccionar de manera muy crítica frente a esas políticas de identidad integracionistas en la sociedad heterosexual americana en parte no surgen de la nada, sino que en parte estaban enraizados en un feminismo radical que ya estaba presente en las revoluciones feministas de los años 60. Y eso me parece absolutamente fundamental porque a veces, si quieren, a veces se opone en las lecturas rápidas, a veces se acaba oponiendo feminismo y teoría queer. Y me da la impresión que la teoría queer y las prácticas queer son las herederas de una cierta forma de feminismo, de una de las corrientes del feminismo, pero que, de algún modo, son críticas de otras formas de feminismo. ¿De qué formas de feminismo? Evidentemente, la teoría queer es crítica de un feminismo que podríamos llamar liberal emancipatorio que había propuesto como sujeto del feminismo a la mujer blanca heterosexual de clase media. Y frente a ese feminismo, desde los años 60, insisto, incluso antes, si piensan en las revoluciones tanto norteamericanas como europeas, pero también de América Latina, de principios del siglo XX, podríamos pensar en un feminismo radical, no blanco, en un feminismo lesbiano, en un feminismo chicano, es decir, en un conjunto de movimientos sexuales revolucionarios que van a ser después desplazados progresivamente por un feminismo institucional blanco de clase media que va a proponer al sujeto mujer como el único agente de la política feminista. Y, por tanto, les digo, insisto, ese movimiento queer emerge precisamente tanto de los márgenes de las políticas gays y lesbianas como de los márgenes de ese feminismo liberal emancipacionista. ¿Por qué queer o en el contexto...? No sé si aquellos que están en el grupo queer, incluso de aquí, de la universidad, no sé si ya tienen una nominación mexicana para los movimientos queer. No la tienen todavía. Por ejemplo, en el contexto español denominamos hoy a los grupos queer marico, bollera, trans. Marico, bollera, trans. Los llamamos así. Bueno, ustedes tendrán que saber cómo demonios, de qué manera, es decir, cuáles son las nominaciones que en términos de injuria y de reapropiación de la injuria pueden tener más fuerza performativa, es decir, pueden ser pertinentes, pueden generar agencia política a aquellos que las utilicen. En todo caso, cuando Teresa de Lauretis, que como sabrán es la primera que inventa este palabra de teoría queer, y ustedes tienen que imaginar la absoluta extrañeza, tanto epistemológica como académica, si quieren, que se genera cuando en las universidades norteamericanas empieza a haber placas que dicen queer theory. Es decir, uno tiene que pensar en la disonancia epistemológica que se produciría si uno dice teoría puto marico, tortillera, trans. Es decir, algo así, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de teoría es esta? Bien, lo que van a decir las teóricas queer en ese momento, empezando por Teresa de Lauretis, continuando por Chela Sandoval, por Judith Butler, Donna Haraway, etcétera, etcétera, yo les cuento esto, tengo que decir que yo este momento lo viví siendo bastante joven en la universidad norteamericana y les tengo que decir que este momento fue de un caos epistemológico extraordinario porque los nombres de los departamentos cambiaban de un día para otro. Es decir, uno se apuntaba a un departamento y al día siguiente el departamento había cambiado de nombre, la asignatura ya no existía. Es decir, un día aquello se llamaba estudios de género, al día siguiente estudios de la mujer, al día siguiente estudios feministas y al siguiente ya era queer y el otro poscolonial y al final uno ya no sabía ni que estaba estudiando. Bueno, pero ¿qué se está produciendo? Se está produciendo realmente una ruptura epistemológica muy importante porque lo que está mutando es el sujeto de producción de saber. Por primera vez, aquellos que habían sido objeto de los regímenes disciplinarios médicos y jurídicos van a ser productores de un saber sobre sí mismos. Es decir, esto es una ruptura política y epistemológica realmente importante que va a producir una sacudida, evidentemente, en el régimen de producción de saberes que es la universidad importante. Es decir, no solamente cuando hablamos de la universidad estamos hablando de un régimen de conocimiento y de un régimen de producción de saber. Por tanto, que una revolución se produzca ahí es absolutamente importante. Bien, pues cuando la nominación queer aparece, es decir, cuando esa nominación puto maricón bollera aparece junto a la palabra teoría, lo que se quiere alejar o frente a lo que los teóricos y los políticos queer pretenden tomar distancia es, en primer lugar, frente a la nominación homosexual. Es decir, ¿por qué? Porque fíjense que homosexual, en realidad, dirán, es, se trata de una nominación médico-jurídica que aparece en 1868 y que de ningún modo corresponde ni a las prácticas, ni a las prácticas, me refiero sexuales, pero tampoco a las prácticas de conocimiento a las que se refieren los teóricos que hablan de teoría queer. Por tanto, queer quiere decir no homosexual, pero también queer por oposición a gay y lesbiana. Es decir, ¿por qué? Porque gay y lesbiana se ha convertido ya en ese momento, en los años 80 y principios de los 90 en Estados Unidos, se ha convertido ya en una identidad esencializada, cerrada, normativa y prácticamente en lo que en el contexto norteamericano se denomina way of life. Es decir, en un estilo de vida. En un estilo de vida dentro de la sociedad neoliberal. Es decir, en un objetivo del marketing. Y por tanto, cuando se dice marico-boyera o tortillera, puto, trans, lo que quieran, queer, teoría, uno se opone tanto a la nominación homosexual como a la nominación gay y lesbiana. ¿Por qué? Porque esa nominación gay y lesbiana y la nominación homosexual invisibiliza y borra las diferencias internas de las minorías sexopolíticas. Las diferencias de clase, de raza, generacionales, geográficas, corporales, de trabajo sexual, etc. Y por tanto, fíjense, la revolución queer es esa revolución, de alguna manera, ese desbordamiento de una identidad ya minoritaria por sus márgenes. En ese sentido, y ahora vendrá lo del post, en ese sentido, efectivamente, las políticas queer son post-homosexuales y post-gays. Pero no post porque vengan después o algo así, sino porque surgen de una distancia crítica con respecto a la homosexualidad y con respecto a la identidad gay y lesbiana ella misma. Pero también van a ser críticas no solamente de la identidad gay y lesbiana, y de la identidad homosexual, sino también críticas de la naturalización que la categoría de mujer ha venido sufriendo dentro de los discursos feministas durante los años 70 y 80. Es decir, la pregunta que la teoría queer va a poner sobre la mesa, y es una pregunta incandescente de algún modo todavía no contestada, es quién o cuál o qué o quiénes son o pueden ser el sujeto del feminismo contemporáneo. ¿Es que el sujeto del feminismo contemporáneo es la mujer? Y si es la mujer, ¿qué quiere decir la mujer? ¿Solamente la mujer blanca heterosexual? ¿O es que las lesbianas, las marimachos, las trabajadoras sexuales, las travestis, los transexuales, los intersexuales, los hombres trabajadores sexuales, son sujeto del feminismo? ¿O pueden ser el sujeto del feminismo? Por tanto, a esa pregunta, como yo les decía, que me suelen hacer mis colegas, de, bueno, es que yo puedo ser queer, más o menos te voy a dar un poco mis indicaciones, si tú me dices, en calidad de experto, ya verán que yo cambio muy habitualmente, no suelo hablar de mí ni en masculino ni en femenino, más bien ambos. Esto ya sé que molesta mucho a las alas a veces, y suele molestar sobre todo a las alas de feministas, que siempre me dicen, pero ¿por qué no te identificas como mujer? Y siempre pienso, pero ¿por qué se empeñan ustedes que yo me siga identificando como mujer? Es decir, cuando esa asignación es una asignación normativa, tampoco me identifico como hombre, pero desde luego tampoco me identifico como mujer. Y les decía, aquellos que de manera, digo, apresurada, querrían calificarse para poder ser queer, les diré rápidamente que queer no es una identidad. Que queer no es una identidad, no puede ser una identidad. Uno no es queer, no puede ser queer. Porque queer es una posición crítica con respecto a los efectos naturalizadores de toda identidad. Y por tanto, fijaos que queer es un trabajo de distanciación con respecto a los procesos de construcción de su propia identidad, de tu propia identidad. Cuando alguien heterosexual me pregunta, ¿yo puedo ser queer? Les digo, trabaja, trabaja. Es decir, tú sabrás lo que para un heterosexual es ser queer. Es decir, ahí te queda tu trabajo de saber cuáles son las... Ahora empezaré a contaros esta historia. Es decir, ¿cuáles son las tecnologías que te constituyen como heterosexual? Trabájatelo tú, no vendrás ahora encima que las minorías hagamos el trabajo sucio de explicarte... Bueno, me entiende lo que quiero decirle. Y por tanto, es decir, queer en primer lugar, por tanto, esta posición crítica con respecto a los efectos de normalización y de naturalización que genera toda identidad, y por otra parte, este elemento que les comentaba antes de descentramiento radical del sujeto de la enunciación científica. Es decir, ¿quién es el sujeto de la enunciación científica? ¿Quién produce saber sobre sí mismo? Bien. Este es un poco el contexto en el que muchos de nosotros empezamos a trabajar durante los años 90 e incluso a principios de los 2000 en una especie de agitación, de efervescencia y de fragmentación de los márgenes políticos del feminismo y de las teorías gays y lesbianas y queer y... Bueno, en ese contexto, ¿dónde me sitúo yo y cómo empiezo a trabajar yo en ese contexto? Evidentemente, por una parte, yo estoy involucrado en un conjunto de movimientos políticos acá y allá, como les digo, de manera, desde mi punto de vista, internacional o internacionalista incluso y a finales de los años 90 empiezan a circular en los movimientos queer todo un conjunto de hormonas y la mayoría de mis amigas lesbianas radicales, además cuando digo lesbianas radicales digo lesbianas muy radicales, es decir, lesbianas radicales separatistas que llevaban años explicándome por qué los hombres entendidos, ya les explicaré ahora, hombres, es decir, aquellos cuerpos que han sido asignados sexo masculino en el nacimiento no podían entrar en las asambleas feministas, lesbianas radicales. Bien, pues una buena parte de mis amigas lesbianas feministas radicales empiezan a tomar testosterona y cambian de sexo y se convierten, sí, empiezan a tomar testosterona y cambian de sexo y después de haber sido lesbianas radicales durante mucho tiempo empiezan a ser transexuales gays. Bien, ¿y a todo esto? ¿Por qué les cuento esto? Porque me da la impresión, o sea, a lo que me estoy refiriendo es a cómo una tecnología endocrinológica, es decir, cómo una hormona va a generar todo un conjunto de sacudidas y de transformaciones en las políticas de los años 90 y 2000. ¿Y por qué desde mi punto de vista ese impacto de las técnicas hormonales es absolutamente determinante para poder pensar las políticas hoy? Bien, pues, evidentemente, vista la cantidad de testosterona que empieza a circular por los grupos en los que yo estoy, llega un momento en el que me pregunto qué voy a hacer, si seguir a mis amigas feministas lesbianas radicales y convertirme en un transexual gay o privarme de tomar testosterona o no sé exactamente qué. Y, bueno, a todo esto decido llevar a cabo una experiencia de autoadministración de testosterona. es decir, entro conmigo mismo, si quieren, en un protocolo de autoadministración de testosterona en gel. La testosterona, como saben o como quizá no saben, es una hormona hoy producida sintéticamente, considerada por el discurso médico como una hormona masculina. A todo esto ya vendremos sobre ello y ya liquidaremos esto de las hormonas masculinas y femeninas. Pero, bien, para el discurso médico se trata de una hormona masculina a la que uno solo puede tener acceso cuando ha sido asignado mujer en el nacimiento si entra en un protocolo de reasignación sexual. Es decir, es necesario presentarse en el caso, por ejemplo, de la legislación europea, presentarse frente a su médico y acudir a un psiquiatra declararse disfórico de género. Es decir, como saben, la disforia de género está clasificada hoy como una enfermedad mental y, por tanto, es necesario, si quieren, autodeclararse enfermo mental para que el psiquiatra pueda recetarle unas ciertas dosis de testosterona y, por tanto, entrar en un protocolo de reasignación sexual que la medicina considera irreversible y que, además, la medicina contemporánea, no les estoy hablando de la medicina del siglo XIX, la medicina de 2010, considera ese proceso como irreversible y, además, considera ese proceso como terapéutico, como un proceso de cura de la inadecuación entre la identidad de género psicológica y la morfología sexual de un sujeto. Bien, por tanto, si quieren, con mi herencia crítica feminista y habiendo pasado por las microrevoluciones queer, desde luego, en ese momento, yo me siento absolutamente incapaz de presentarme voluntariamente frente a un psicólogo, declararme disfórico de género y entrar en un protocolo de cambio de sexo, porque para eso tendría que ir a un psiquiatra y explicarle que, primero, creo que la identidad sexual es una ficción política y que no pretendo hacer un cambio de ningún género a ningún género y que, además, ese cambio no lo considero reversible, es decir, jamás me darían mis dosis de testosterona a no ser, evidentemente, que, de manera dócil, acepte identificarme con el discurso médico, etcétera, etcétera. Y, por tanto, lo que decido hacer en ese momento, si quieren, es entrar en un protocolo, si quieren llamarlo libre o salvaje, o yo lo llamo copilef, de administración de testosterona y decido llevar un, si quieren, un diario de administración de testosterona. En esto, cuando yo me pongo a hacer este diario de administración de testosterona, estoy pensando en ese proyecto como parte de una tarea crítica que existe en la filosofía, en la tradición de la filosofía moderna, desde Freud hasta Poliakov, como saben, por ejemplo, Freud, a finales del siglo XIX, es un consumidor habitual de cocaína, entre otras cosas, como sabrán, Freud viaja a Francia, conoce a Charcot, se lleva 30 gramos de cocaína y escribe a su novia Marta y le dice querida Marta, tengo un proyecto, hablando de la cocaína. Es decir, evidentemente, con el tiempo se da cuenta que lo de la cocaína más que un proyecto es un problema y decide pasar, si quieren, de la intoxicación voluntaria a la cocaína a la cura a través de la palabra, etcétera, etcétera. Pero en realidad no abandona nunca la cocaína, entre una cosa y otra. Algo muy semejante es lo que Poliakov va a hacer con la morfina o lo que Michaud va a hacer con la mescalina, etcétera, etcétera. Es decir, que hay ya una tradición que yo he denominado de pensadores autocobaya, es decir, de pensadores que de alguna manera experimentan críticamente con su propio cuerpo. Cuando digo con mi propio cuerpo no veo ese experimento como un experimento individual, sino que considero el cuerpo como una plataforma de acción política y por tanto ahí no me interesa mi cuerpo individual sino me interesa mi cuerpo como biopuerto, es decir, como puerto de conexión de tecnologías políticas. Y lo que voy a empezar a hacer en este momento cuando empiezo a administrarme esas pequeñas dosis de testosterona en gel, no sé si habrán visto pasar por ahí una dosis de testosterona porque hay gente que piensa que la testosterona es algo rarísimo, esa especie de... Bueno, la sociedad mexicana que por otra parte que yo creo que es bastante farmacopornográfica, ya les contaré ahora, creo, no sé, es decir, pasando ya por sus farmacias estos días, he visto tantas cosas que me han dado hasta ganas de preguntar si tenían testosterona, ¿no? Por si acaso. Y si no la tienen seguramente se puede abrir un pequeño kiosco de testosterona en algún sitio, ¿no? En todo caso, lo que... En esa tarea, si quieren, crítica y autocoballa que yo empiezo a hacer cuando empiezo a administrarme la testosterona, lo que voy a empezar a hacer es una genealogía política de las hormonas, es decir, empiezo a interesarme acerca de el origen de las hormonas como técnica endocrinológica. Y me doy cuenta que las hormonas, que para aquellos que no hayan hecho esta pequeña genealogía política que yo les propongo, pues las hormonas, fíjense que en cuanto moléculas aparecen o son inventadas dependiendo del grado de constructivismo que ustedes quieran compartir conmigo, en todo caso son descubiertas o inventadas a principios del siglo XX, quizá a finales del siglo XIX empieza a haber ya un cierto número de investigaciones con fluidos hormonales que todavía no son conocidos como hormonas, pero a partir de 1905 Sterling descubre y sintetiza las primeras hormonas. Las llama hormonas porque de la raíz hormon, excitar en griego y fíjense que es algo absolutamente fascinante con las hormonas aparece una nueva teoría del cuerpo y de la sexualidad que ya no es una teoría ni psicológica ni morfológica, es decir, no es una teoría ni del alma ni de la forma corporal, sino que es una teoría del sexo como sistema de telecomunicaciones. Y esto es, desde mi punto de vista, es algo que va a modificar radicalmente cómo vamos a pensar el sexo y la sexualidad en el siglo XXI y que, como les voy a contar, implica que quizá debamos empezar a mirar de forma crítica algunas de las historias de la sexualidad con las que hemos venido trabajando hasta ahora y más particularmente la historia de la sexualidad de Foucault que ha sido, entre otras cosas, y continúa siendo en muchos aspectos, el pilar fundamental con el que ha trabajado la teoría queer. Les digo que la hormona, fíjense, cuando aparece la hormona, lo que va a suceder es que propone esta nueva definición del sexo como sistema de telecomunicaciones. Fíjense que al mismo tiempo que Sterling descubre o inventa la hormona, Maswell y Hertz están inventando la radio y realmente lo que se llama en ese momento la primera comunicación inalámbrica, las ondas. Y fíjense que es algo absolutamente fascinante, Sterling definirá la hormona como el sexo inalámbrico. Define la hormona como si se tratara casi en términos estrictamente derridianos, estrictamente descontrustivistas, si quieren, va a definir la hormona como una carta postal, como un correo, como un email, si quieren. Es decir, si Sterling viviera hoy definiría la hormona como Twitter. Fíjense que estamos en 1905 y es exactamente el mismo momento en el que Freud está proponiendo una teoría de la sexualidad que es así tendrá una influencia indudable en cómo se va a pensar la heterosexualidad y la homosexualidad en principios del siglo XX. Sin embargo, el impacto de la teoría de las comunicaciones o de la teoría del sexo como teoría de las telecomunicaciones de Sterling no llegará hasta los años 40, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando por primera vez se puedan sintetizar artificialmente las primeras hormonas. Bien, con esto que les digo sobre las hormonas de manera muy breve, lo que me aparece claramente en esa investigación es que buena parte de las nociones de teoría política y de historia a la sexualidad con las que hemos venido trabajando no responden a las nuevas configuraciones de el control del cuerpo y de producción de la sexualidad que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. Y si quieren voy a empezar a partir de ese momento a releer, a retrabajar la historia de la sexualidad de Foucault con los instrumentos críticos de, por una parte, esa genealogía crítica de las hormonas y, por otra parte, la teoría queer. Porque, como saben, es decir, otro modo de definir la teoría queer sería el impacto que la traducción de la historia de la sexualidad produce en el feminismo norteamericano de los años 90. Fíjense que la historia de la sexualidad de Foucault que se escribe durante los años 70, el primer volumen que va a ser quizá el que cause un impacto más importante, no se traduce hasta 1983. Gail Robin, como saben, va a hacer su tesis doctoral a París y en la biblioteca, va todos los días a la Biblioteca Nacional y allí encuentra un señor calvo con cuello alto trabajando todos los días hasta que un buen día Gail Robin se pregunta ¿este hombre no será Foucault? Y efectivamente, este hombre es Foucault y Gail Robin, como saben, una teórica, no sé si conocen la obra de Gail Robin, pero va a ser absolutamente determinante de la aparición de la teoría queer en Estados Unidos, además se trata de una teórica lesbiana sadomasoquista y como saben, es decir, por otra parte, nuestro viejo amigo Foucault no estaba muy distante de estas prácticas sadomasoquistas, sobre todo en sus viajes a Norteamérica, más que cuando se paseaba por Saint-Germain-des-Prés en París. Y este intercambio entre Foucault y Gail Robin, este momento que yo llamaría de tráfico y de traducción, va a hacer que Gail Robin se vuelva a Estados Unidos con el primer tomo de la historia de la sexualidad y esta traducción en 1983 de la historia de la sexualidad va a ser como realmente una auténtica dinamita en lo que eran los estudios de género norteamericanos que hasta ese momento estaban anclados en los debates interminables en torno a la igualdad, diferencia, constructivismo, esencialismo, llevaban diez años tirada y afloja con esta historia. Y ahí, pum, que llega Gail Robin con su historia de la sexualidad de Foucault. Bien, evidentemente, yo me sitúo en esa tradición de relectura de la historia de la sexualidad, pero me da la impresión que algunos elementos, no sé si decir se le escapan a nuestro adorado calvo, a nuestro Foucault adorado, es decir, evidentemente, Foucault, de manera curiosa, fíjense que aunque es contemporáneo de la emergencia de los movimientos feministas, tanto en Estados Unidos como en Francia, de manera muy curiosa, nunca va a utilizar la noción de género en sus propios análisis ni en su historia de la sexualidad. Algo que es absolutamente llamativo. Es decir, ¿por qué un teórico, un historiador de la sexualidad como Foucault va a hacer, la economía, va a decidir no utilizar la noción de género en sus análisis críticos? Primer elemento realmente curioso. Y segundo elemento, los análisis de Foucault fundamentalmente van a centrarse en torno a las transformaciones que suceden entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Esas transformaciones que Foucault va a denominar el paso de formas de poder una hormona por ahí. El paso, es decir, fíjense que lo que me interesa a mí de volver a Foucault es repensar con Foucault las relaciones, las diferentes relaciones históricas que el poder establece con el cuerpo, con el conocimiento y con la sexualidad. Es decir, cuál es la relación entre poder, conocimiento y sexualidad y cómo esa relación se modifica históricamente. Esa relación que Foucault llama somatopolítica, es decir, relaciones que el poder establece con el cuerpo, Foucault nos dice que en el paso entre el siglo XVIII y el siglo XIX se va a producir una mutación de relaciones de poder con el cuerpo y que pasaremos de una forma de poder que él denomina soberana, es decir, una forma de poder fundamentalmente vertical en la que el poder se define como poder de dar la muerte. Esto nos podríamos alargarnos sobre esta cuestión que parece ahora solamente retrospectiva e histórica, puesto que este poder de dar la muerte es fundamentalmente un poder teocrático, es un poder feudal, pero es también un poder masculino, es el poder del pater familias, es un poder fundamentalmente patriarcal. Y creo que esta cuestión del poder soberano que domina las sociedades premodernas anteriores al siglo XVIII, al menos en la descripción de Foucault, nos darían muchos elementos para pensar hoy de manera contemporánea esto que hemos llamado más o menos abruptamente violencia machista o violencia de género, que en muchos sentidos, ya les diría más adelante si tuviéramos tiempo, al menos en nuestra conversación, desde mi punto de vista, se trata de formas de reemergencia de poder soberano en situaciones democráticas. Bien, les digo esto, he dicho entre paréntesis. Bien, lo que nos interesa aquí es cómo Foucault está pensando las transformaciones de las relaciones que el poder establece con el cuerpo y con la sexualidad entre los siglos XVIII y XIX. Y dice Foucault, por tanto, ese paso de formas de poder soberano a otro tipo de poder que Foucault va a denominar disciplinario y que dice Foucault es fundamentalmente un arte de gobernar los cuerpos libres. Fíjense que la cuestión es perversa y absolutamente civilina, es decir, este poder que Foucault en 1975 por primera vez va a denominar biopolítico, dice Foucault, es el arte de gobernar los cuerpos libres. Y ya no se trata de un poder vertical y que se expresa como poder de dar la muerte, sino que dice Foucault es un poder en red, es un poder horizontal, absolutamente extenso, rizomático y que se ejerce como administración de la vida, como gestión de la vida. Bien, dentro de este poder evidentemente va a especificar Foucault si quieren tres ejes sexopolíticos o somatopolíticos, es decir, de relaciones del poder con la sexualidad o de poder con el cuerpo, que van a definir el régimen de la sexualidad que Foucault va a denominar moderna o disciplinaria. ¿Cuáles serían esos ejes para Foucault? Fíjense, por una parte, la invención de la sexualidad heterosexual y homosexual, insisto, de manera prácticamente reciente en 1868. ¿Por qué la invención de la sexualidad heterosexual y homosexual? Porque el régimen disciplinario de la sexualidad propone una continuidad estricta entre sexo y reproducción y, por tanto, va a excluir toda práctica sexual que no conlleve o que no conlleve al menos como posibilidad un acto de reproducción sexual. Y de ahí la persecución en términos jurídicos y médicos, es decir, la patologización de la masturbación, de la sexualidad anal, de la homosexualidad, del fetichismo, es decir, de ahí la genitalización de esta figura somatopolítica, es decir, el cuerpo político concibido como una economía sexual reproductiva y, por tanto, centrada en torno a la reproducción genital o a la sexualidad genital. De ahí, si quieren, la exclusión de órganos sexuales que aparecen en el siglo XVI y XVII, cuando les digo órganos sexuales que aparecen, entre paréntesis, dicho sea de paso, es decir, por ejemplo, la mano, la mano aparece como órgano sexual en el siglo XVI, la medicina del siglo XVI descubre la mano como órgano sexual y descubre esa mano con horror, porque la mano no es ni masculina ni femenina y, además, produce un exceso y una pérdida de energía sexual que debería ser utilizada para la reproducción y de ahí que la mano deba ser atada. Es decir, lo que les estoy proponiendo aquí con Foucault es pensar cómo la organización política del cuerpo responde también a una organización del conocimiento y a una economía. Es decir, la teoría antimasturbatoria y la teoría de patologización de la sexualidad del siglo XIX es una teoría que entiende el cuerpo como una fábrica de reproducción sexual y, por tanto, que va a entender todo exceso o toda pérdida de energía como un gasto innecesario que debe ser recuperado para la reproducción nacional que es fundamentalmente una reproducción de la raza blanca heterosexual. Bien, podríamos extendernos en esta historia del régimen somatopolítico disciplinario de manera muchísimo más larga. Intento aquí darles unas breves pinceladas porque ahora sí le vamos a dar un buen garrote a Foucault en esta última parte. Bueno, un garrote muy acompañado de sus propias teorías, dicho sea de paso. Fíjense que lo que va a aparecer desde mi punto de vista cuando yo empiezo a trabajar sobre esta genealogía política de las hormonas es que de algún modo se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial una mutación en las formas de relación entre cuerpo, poder, sexualidad, conocimiento que no podemos identificar únicamente desde eso que Foucault había denominado régimen disciplinario de la sexualidad. Y por tanto, desde mi punto de vista, va a ser necesario generar nuevos conceptos, generar, por tanto, una nueva gramática política para pensar cuáles son las nuevas formas de control y de producción de la subjetividad que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial y, por tanto, a las que quizá haya que responder políticamente de otro modo. Porque, efectivamente, si piensan en ese modelo de... en este régimen, si quieren, disciplinario de producción de la sexualidad que ahora les exponía con Foucault, evidentemente, podríamos decir que los movimientos feministas, anti-esclavistas, anti-racistas, anti-coloniales y los movimientos homófilos, puesto que así se denominan cuando aparecen en los años 20 del pasado siglo, son los primeros movimientos contra biopolíticos. Es decir, se trata de las primeras reacciones frente al régimen de control somatopolítico que aparece en el siglo XIX. El problema, desde mi punto de vista, es que tanto los lenguajes como las formas de acción con las que estamos trabajando ahora pertenecen a ese régimen somatopolítico del siglo XIX. Y, sin embargo, la dificultad es que las formas de control y de dominación del cuerpo han sido radicalmente modificadas y que, por tanto, es posible que cuando estemos hablando de políticas de identidad gays y lesbianas estemos luchando frente a un conjunto de técnicas de normalización del cuerpo que ya no son las que nos constituyen en el siglo XXI. ¿Me siguen? Con esto que les estoy diciendo van a ver rápidamente que no me refiero a que de alguna manera las formas de control soberano del cuerpo, es decir, esas formas en las que el poder se expresa como poder de dar la muerte hayan sido totalmente dejadas atrás por los poderes disciplinarios y, más aún, no me refiero tampoco a que las nuevas formas de poder de las que les voy a hablar ahora, que denomino farmacopornográficas y ahora les contaré por qué, vayan a dejar atrás totalmente los modos disciplinarios de controlar el cuerpo. de lo que querría hablarles más bien o lo que querría intentar explicarles es que se va a producir una superposición si quieren como una justa posición, un sobrecruzamiento de diversos modelos de producción y de control de la subjetividad y que, por tanto, el cuerpo contemporáneo es el resultado de una colisión e incluso de, a veces, un conflicto de diversos modelos de producción del cuerpo y de la sexualidad. Eso hace que nuestra situación política actual sea extremadamente compleja, puesto que en distintos, es decir, cada uno de nuestros órganos está confrontado en distintos momentos a distintas formas de control y de producción y ahora les explicaré por qué. Síganme durante unos breves diez minutillos si todavía tienen paciencia. Bien, lo que les decía es que fíjense que me doy cuenta que a partir de los años 40 se van a producir un conjunto de modificaciones en las técnicas de producción y de control del cuerpo y de la sexualidad que van a hacer que ya no podamos hablar de régimen disciplinario de la sexualidad. ¿Cuáles son esas técnicas? Fíjense, en primer lugar, les decía qué había caracterizado el régimen disciplinario. Esta continuidad estricta entre sexualidad y reproducción. Pues bien, lo que va a suceder en 1947, evidentemente, con la sintetización de las primeras hormonas, es la invención de la píldora anticonceptiva. bien, evidentemente, pensarán ustedes, y si no, se lo cuento, es decir, proviniendo por mi parte de las micropolíticas gays, lesbianas, queer, putas, mariconas, etcétera, etcétera, evidentemente, yo me había interesado hasta este momento muy poco por la píldora, puesto que nunca he sido consumidor o consumidora de la píldora. Y sin embargo, cuando empecé a hacer esta genealogía crítica de las hormonas, evidentemente, me topé rápidamente con la píldora, que como les diré rápidamente, va a ser no solamente la hormona, sino la sustancia farmacológica más consumida de toda la historia de la humanidad. Y cuando me pongo a hacer esta historia crítica de la píldora, pienso, pero, ¿cómo es posible que no haya habido una revolución realmente heterosexual? En este caso, sí, una revolución heterosexual crítica frente a esta técnica de normalización del cuerpo que es la píldora. Bien, fíjense, les digo, que frente a ese modelo disciplinario que proponía una estricta continuidad entre sexo y reproducción, lo que va a ocurrir en 1947 es que se va a aparecer una técnica que va a separar por primera vez sexo y reproducción. Este, la invención de la píldora y el proceso de descubrimiento de la píldora merece, desde mi punto de vista, un pequeño paréntesis. En primer lugar, les diré, para aquellos que no lo sepan, la píldora se descubre dentro de un programa norteamericano para mejorar la fertilidad de las familias blancas católicas de clase media. Como, si quieren, prácticamente como un accidente o un efecto secundario de este programa de investigación. Creo que esto ya es suficientemente importante como para que nos paremos a pensar un momento. Es decir, por una parte, los laboratorios Searle y John Rock y, por otra parte, Pincus y Margaret Sanger, Pincus sí, que tenía una intención, si quieren, de búsqueda de un método anticonceptivo, van a descubrir entre 1947 y 1951 una combinación de estrógenos y de progesterona que es la molécula de Notterindrone, que es una variante sintética de la progesterona y del estrógeno asimilable por vía oral y esto es absolutamente fundamental. Es decir, es una molécula que va a poder ser ingerida por vía oral. Bien, pues, van a descubrir esta molécula entre 1947 y 1951 y van a experimentarla, van a hacer un programa de test experimental en la isla de Puerto Rico. ¿Por qué en la isla de Puerto Rico? Porque se trata de un enclave colonial norteamericano. ¿Dónde? Más concretamente en la colonia de Río Piedras. ¿Por qué? Porque tanto, porque John Rock y los laboratorios y el Centro Norteamericano de Investigaciones Médicas dicen literalmente estamos buscando una jaula de mujeres ovulantes. ¿Dónde podremos encontrar esta jaula de mujeres ovulantes? En Puerto Rico. ¿Qué es lo que les estoy diciendo con esto? Lo que les estoy diciendo es que la píldora cuando aparece es pensada en el contexto norteamericano como una técnica eugenésica es decir como una técnica de limitación del crecimiento de las razas no blancas y más particularmente de la raza negra o afroamericana. Digo raza evidentemente me entienden con todos los subrayados y los entrecomillados necesarios. Por tanto es decir el primer contexto tanto tanto de experimentación como de aplicación de esta técnica hormonal va a ser el contexto colonial de Puerto Rico y más precisamente como técnica eugenésica. Eso explicará que las feministas negras americanas sean las únicas que de manera absolutamente revulsiva se van a oponer a la píldora y aquellos que recuerden porque hayan sido jóvenes en ese momento y aquellos que no recuerdan como yo pero que hemos podido leerlo es decir durante mucho tiempo al menos yo no entendía muy bien cuál era la escisión que se había producido en los años 60 entre el feminismo blanco norteamericano y el feminismo negro y por qué estas mujeres feministas negras se niegan al consumo de la píldora. Se están negando al consumo de la píldora porque están viendo la píldora como una técnica eugenésica de purificación de la raza y en ese sentido las feministas negras van a ser las feministas más lúcidas del contexto norteamericano bien frente a las feministas negras las feministas blancas serosexuales se tragan la píldora de hecho será de paso en qué segundo en qué segundo contexto se va a llevar la experimentación de la píldora en el hospital psiquiátrico de Rochester para qué para controlar la libido de las mujeres del hospital psiquiátrico y más particularmente para controlar tanto la homosexualidad femenina como la homosexualidad masculina es decir fijaos es absolutamente fascinante es decir la píldora se está pensando como una técnica de cura de terapia frente a la homosexualidad masculina y femenina en qué tercer contexto se está experimentando con la píldora en los años 50 en la prisión del estado de Oregón es decir fijaos que estamos estamos hablando de las instituciones penitenciarias médico-jurídicas absolutamente centrales y de los enclaves coloniales norteamericanos esos son los centros de experimentación de la píldora que luego se va a extender a la totalidad de de la sociedad norteamericana por tanto yo voy a redefinir la píldora como una técnica microprostética no solamente de control de la natalidad como aparentemente se presenta sino como os diré ahora y como ya os decía como una técnica eugenésica de purificación de la raza pero también como una técnica de producción de género y más concretamente de producción de la feminidad ¿por qué? porque fijaos que la primera píldora que se descubre en 1947 elimina por completo las reglas es una píldora que es eficaz a 99,99 etcétera etcétera y sin embargo el Instituto Americano de la Salud no acepta esta primera píldora y va a solicitar a los laboratorios CERN poner en marcha un segundo programa de investigación para generar una segunda píldora puesto que dice el Instituto Americano de la Salud esta píldora que elimina por completo las reglas podría poner en cuestión la feminidad norteamericana la segunda veo que ya vamos mal de tiempo la segunda píldora que es la segunda píldora que además será la comercializada que se denomina en Ovid es una píldora que no yo si quieren en mis delirios de constructivistas no los médicos de los años 50 dicen una píldora destinada a producir mimesis sintéticas de la regla mimesis sintéticas de la menstruación saben que cuando uno deja de tomar la píldora por tanto se produce un sangrado artificial que imita las menstruaciones por tanto fíjense que interesante la píldora está funcionando ya como una técnica que podríamos incluso definir con términos de Judith Butler como una técnica performativa pero no performativa teatralmente sino performativa somáticamente está reproduciendo técnicamente procesos somáticos procesos aparentemente biológicos esta es la píldora que va a ser comercializada por supuesto a la que el Instituto Americano de la Salud dará luz verde y que para 1960 va a contar con 10 millones de consumidoras esta es la píldora que se convierte en la sustancia más vendida de toda la historia de la humanidad bien por tanto les digo desde mi punto de vista este nuevo régimen de control y de producción de la sexualidad ya no es el régimen disciplinario sino que estamos frente a un nuevo régimen que yo denomino fármaco pornográfico y por qué fármaco pornográfico porque en primer lugar se trata ya no de instituciones o de arquitecturas disciplinarias exteriores en las que el individuo o el cuerpo individual es incluido para ser normalizado como eran el hospital la prisión es decir las instituciones disciplinarias que dominaban el siglo XIX sino que se trata de prótesis que entran a formar parte del cuerpo es decir que ya no habitamos espacios disciplinarios sino que somos habitados por ellos fíjense que lo que está sucediendo es que el cuerpo está tragándose los dispositivos del poder literalmente es decir no me refiero a una metáfora me refiero a que los dispositivos del poder son orales son ingeribles se han convertido en tecnologías blandas que forman parte vienen a formar parte del cuerpo que modifican la estructura del ser vivo y esto es algo absolutamente diverso radicalmente distinto a lo que se estaba produciendo en el siglo XIX bien por tanto les digo esta separación técnica entre sexualidad y reproducción que a los teóricos y a los psicopatólogos y juristas de la sexualidad del XIX les hubiera hecho levantarse de sus tumbas es decir si aquí estuvieran Charcot y Tissot del siglo XIX hubieran salido de sus tumbas vamos es decir con los pelos de punta diciendo pero ¿qué es esto? bien se trata de otro régimen de otro modo de producir la sexualidad y la subjetividad sexual diverso al disciplinario el segundo elemento fármaco pornográfico será la invención en 1947 de la noción de género esa noción que Foucault no había querido incluir en sus análisis y que desde mi punto de vista es absolutamente crucial para entender cuáles son los dispositivos de normalización de la sexualidad que operan en el siglo XXI la noción de género no la inventa el feminismo a veces me ha sucedido en discusiones como estas encontrarme con el típico psicoanalista dinosáurico que de repente te dice no pero es que claro esta noción de género que las feministas os habéis inventado la noción de género no la hemos inventado las feministas lo sentimos muchísimo la inventaron los médicos de 1947 en un laboratorio de pedosiquiatría es decir de psiquiatría infantil cosa más perversa que la psiquiatría infantil es algo también absolutamente crucial y determinante es decir ¿por qué se inventa esa noción de género? fíjense se inventa porque la medicina se encuentra en un momento que podríamos llamar hiperconstructivista es decir la medicina del siglo XX y más particularmente después de la segunda guerra mundial se ve confrontada a la radical multiplicidad de los sexos es decir Maoni se da cuenta que no hay dos sexos sino que hay una morfología múltiple e irreductible que la medicina tendrá que transformar en un binomio masculino y femenino a través de todo un conjunto de técnicas hormonales y quirúrgicas sé que voy mal de tiempo ¿no? esto lo que ah bueno pues muy bien bueno no pero pero más que nada por ustedes más que más que por mí es decir fíjense que ¿por qué les digo hiperconstructivistas? porque tendemos a pensar que el discurso médico es esencialista no un cuerno el discurso médico es hiperconstructivista el discurso biológico y médico sabe muy bien desde los años 40 que no hay dos sexos solo hay dos sexos como ficción política los médicos saben perfectamente que hay mucho más que dos sexos y por eso hay un intenso trabajo técnico endocrinológico quirúrgico para transformar esa multiplicidad en masculinidad y feminidad esa es la ficción esa ficción aparece en 1947 fíjense que es decir esto no es que aquí el teórico quiera ponerse puntilloso y decir esto ha sido después de la segunda guerra mundial no es que ¿por qué se está produciendo esto? se está produciendo un proceso que podríamos llamar de transformación de las tecnologías de la guerra en tecnologías de el consumo y el entretenimiento que van a ser tecnologías del cuerpo además esas tecnologías que por ejemplo Teresa de Lauretis denominará tecnologías de género me parece importante que sean que comiencen siendo tecnologías de la guerra piensen que la mayoría de las innovaciones técnicas que servirán después para la transformación sexual aparecen durante la segunda guerra mundial como efectos secundarios de la investigación de las tecnologías de la guerra es decir eso podríamos decir que lo que lo que está sucediendo contemporáneamente es que nos estamos comiendo literalmente además cuando digo comiendo insisto no se trata de una metáfora es decir nos estamos comiendo estamos consumiendo nuestras propias tecnologías de la guerra que se han convertido en tecnologías del entretenimiento en tecnologías del cuerpo una de esas tecnologías evidentemente es la hormonal pero también las tecnologías quirúrgicas lo que va a ocurrir en 1947 es que por primera vez John Manning va a decidir utilizar hormonas para modificar el sexo de aquellos bebés que nacen con morfologías que el discurso médico no puede calificar únicamente como masculino o femenino fíjense que esto es algo fabuloso es decir que ¿cuántos de ustedes conocerían su cartografía hormonal? me imagino que ninguno muy pocos de los que están aquí o ninguno y sin embargo todos están absolutamente seguros o a lo mejor porque están aquí no tan seguros de su sexo ¿no? es decir ¿cómo ha sido establecida la verdad de su sexo? ha sido establecida con criterios estético-políticos que corresponden a la medicina de los años 40 esto es esto debería ser un escándalo esto es un escándalo es decir que no estemos todos en revuelta constante ahí afuera en el zócalo gritando no porque ha ganado México sino porque porque nos ha sido asignado un sexo de forma absolutamente arbitraria y cuando digo de forma absolutamente arbitraria lo digo de manera seria es decir ¿cuál es la arbitrariedad? la arbitrariedad es que en 1947 Money propone un protocolo que además con el proceso de globalización o de mundialización que surge digamos económica y cultural a partir de los años 40-50 efectivamente después de la segunda guerra mundial se va a extender de modo que el mismo protocolo va a ser utilizado en Filipinas y en la Patagonia bien pues Money constituye y piensa un protocolo de asignación de género en el cual la asignación de género no se hace según la carta cromosómica es decir saber si ustedes son XX o XY o si por si acaso o quizá son XXX o XXY o XX pero les falta un rabo de la X etcétera lo que va a proponer Money es que ese protocolo se haga pensando en el tamaño de la protuberancia sexual es decir en el tamaño de los genitales y que proponga que cualquier cuerpo que tenga un genital o una protuberancia genital menor de un centímetro y medio será feminizado fíjense será feminizado en beneficio de su proceso de socialización puesto que John Money considera que un cuerpo masculino con un pene menor de un centímetro y medio será un cuerpo no socializable bueno la cosa es así de grave y así de alarmante ¿qué es lo que va a ocurrir? evidentemente lo que va a ocurrir es que todo el conjunto de cuerpos que exceden el binomio masculino femenino serán denominados intersexuales y van a ser sometidos a un conjunto de técnicas hormonales y quirúrgicas que fundamentalmente son técnicas invasivas de mutilación genital y lo que va a ocurrir en los años 90 es que un conjunto de personas intersexuales van a reclamar sus archivos médicos en este caso a las instituciones médicas norteamericanas y van a denunciar a los estamentos médicos americanos por mutilación genital fíjense que la cuestión es importante y suficientemente violenta como para que también pensemos las implicaciones que la cuestión de la mutilación genital puede tener para el feminismo fíjense que la mutilación genital cuando hablamos de mutilación genital sobre todo pensamos a contextos no occidentales sobre todo musulmanes si es posible africanos en los que evidentemente se llevan a cabo según se dicen prácticas brutales de estirpación del clítoris y de mutilación genital bien lo que aparece claro a partir de las investigaciones de Susan Kessler por ejemplo en los años 90 y de los movimientos políticos intersexuales es que la mutilación genital es constitutiva de nuestro sistema de conocimiento y de producción de la sexualidad fármaco pornográfico dicho de otro modo sin mutilación genital no hay diferencia sexual por eso es decir la verdad sexual de cada uno de nuestros cuerpos es cómplice de la mutilación genital seamos o no seamos intersexuales hayamos sido o no considerados intersexuales todos todos hemos pasado por un protocolo de reconocimiento intersexual y por tanto la diferencia si quieren entre la mutilación genital en el contexto musulmán y la mutilación genital en las democracias occidentales farmacopornográficas es si quieren el estatuto del aparato simbólico que sirve para legitimar el proceso de transformación en un caso es religioso en otro caso es científico me siguen pero en ambos casos se trata de ficciones políticas bueno me da la impresión que esta debe ser una prioridad definitiva de las agendas feministas del siglo XXI me da la impresión que el feminismo del siglo XXI no puede continuar a trabajar o trabajando acríticamente con una noción de mujer que es cómplice de los procesos de producción de la diferencia sexual que resultan de los protocolos John Money ¿me siguen? y que por tanto la agenda feminista debería compartir con las agendas queer transexuales y transgénero la demanda de la eliminación masculino y femenino en los documentos de identificación y de la asignación de género o sexual dependiendo en el contexto en el que hay contextos nacionales en los que se habla de asignación sexual y hay contextos en los que se habla de asignación de género pero en todo caso ambas es decir deberían ser puestas de manera crítica y radicalmente en cuestión por la agenda del feminismo no les estoy hablando de algo que deba ser extraño al feminismo ¿me siguen? por tanto es decir lo que les estoy diciendo es que cuestionar estos procesos técnicos de producción de la feminidad y la masculinidad supone también cuestionar que la mujer sea el sujeto del feminismo quizá el sujeto del feminismo es la posibilidad de confrontar radicalmente la producción de la diferencia sexual bien por tanto les decía es decir este régimen farmacopornográfico por una parte ya no está trabajando con las nociones homosexualidad heterosexualidad con las que trabajaba el régimen disciplinario sino que está trabajando con una nueva noción que es la noción de género que además frente a la noción de sexo que era natural inmutable dada de una vez por todas se trata de una noción plástica maleable técnicamente construible y además va a inventar y va a proponer otras nuevas categorías que son la de transexual o no transexual es decir algo que podríamos llamar biosexual frente a transexual puesto que en 1953 se produce la primera operación mediatizada de cambio de sexo que como sabrán es la operación de Christine Jorgerson que además fíjense y esto tampoco es porque el teórico de la sexualidad o de la historia de la sexualidad quiera empeñarse en ello esto es porque es así se trata de un soldado americano que se va a convertir en cabaretera esta transformación del soldado americano en cabaretera es exactamente el proceso de transformación de tecnologías de la guerra en tecnologías del entertainment y digo esto digo esto de manera es decir sabiendo que la transformación de Christine Jorgerson no es precisamente un camino de rosas sino que va a ser una transformación con todo un proceso tremendo de represión de violencia de espectacularización mediática y por tanto insisto lo que les digo es que van a aparecer nuevas nociones transexualidad e intersexualidad que ya son absolutamente diversas a las nociones de heterosexualidad y homosexualidad que proceden del siglo XIX junto a estas dos nuevas nociones y a la noción de género que van a ser producidas por técnicas fundamentalmente farmacológicas y quirúrgicas el tercer elemento absolutamente crucial será la transformación de la pornografía en cultura de masas de esto algo les contaré mañana a los que quieran venir porque les hablaré de Playboy y entenderán por qué alguien como yo acaba trabajando sobre Playboy porque hay gente que me dice pero bueno que diablos te pasó para que acabes trabajando sobre Playboy y la cuestión es que Playboy simplemente es casi como una nota de pre-página a este análisis del régimen farmacopornográfico de construcción y de producción de la subjetividad porque ¿qué es la pornografía moderna? es una prótesis global masturbatoria o telemasturbatoria si quieren de nuevo si Tissot o Charcot es decir me refiero a los teóricos de la sexualidad del siglo XIX levantarán cabeza quedarían despavoridos es decir frente a la represión de la masturbación que era una de las claves del régimen disciplinario de la sexualidad lo que va a proponer el régimen farmacopornográfico es la transformación de la masturbación de la masturbación en fuente de producción de capital fíjense que ya se trata de otra economía de la sexualidad el cuerpo sexual es ahora el centro de la producción económica y por tanto estamos en una situación absolutamente diversa de nuevo a la propuesta por el régimen disciplinario con eso les digo que quizá el conjunto de técnicas políticas que debamos inventar colectivamente ya no puedan dirigirse únicamente frente al régimen disciplinario y su configuración elaborada en torno a heterosexualidad homosexualidad masculinidad feminidad puesto que los modos de producción contemporáneos de la sexualidad ya son otros y por tanto si no podríamos estar aquí colectivamente incluso con toda la historia del matrimonio del matrimonio gay y de la adopción podríamos estar luchando frente a molinos de viento dicho sea de paso ¿no? Bien una vez que les he dicho esto lo último que querría decirles y luego ya si quieren podríamos pasar juntos a toda una discusión acerca de de cuáles serían efectivamente las estrategias micropolíticas con las que enfrentar este nuevo régimen farmacopornográfico de la sexualidad lo que querría decirles es que efectivamente no se trata de que un régimen de producción del cuerpo y de la sexualidad desplace a otro sino que como les decía lo que se produce es una confrontación una justaposición incluso un conflicto de múltiples régimenes de producción del cuerpo y la sexualidad eso hace que evidentemente a veces cuando a uno le preguntan a mí me sucede mucho de hecho en las entrevistas hoy mismo me sucedía que hay periodistas que se preguntan usted se siente satisfecho o se siente usted feliz o ese tipo de cosas y uno uno quiere responder pero como puede ser como es decir como siendo objeto de tres regímenes de producción del cuerpo del conocimiento del saber de la sexualidad divergentes como puede sentirse uno satisfecho de que si uno es un campo de batalla de tres regímenes de poder en conflicto es decir si uno en medio de todo esto logra sentirse bien quiero decir la santa muerte anda por ahí es decir fabuloso ¿no? ¿y por qué les digo esto? porque y por eso la acción política contemporánea me da la impresión debe ser debe ser múltiple debe ser debe ser móvil debe moverse en ámbitos distintos y estratégica no en el sentido en el que Spivak habla de esencialismo estratégico sino estratégica en el sentido que debe confrontar con técnicas diversas diversos modos de producción del cuerpo y la sexualidad les doy un ejemplo fíjense que cada uno de nuestros cuerpos es de algún modo es decir está atravesado de algún modo por regímenes discursivos y de conocimiento diversos hasta tal punto que por ejemplo les digo fíjense la nariz es decir en cada uno de sus cuerpos su nariz es fármaco pornográfica es decir que es objeto del mercado neoliberal ¿qué quiere decir esto? quiere decir que si ustedes quieren modificar la forma consistencia apariencia de su nariz pueden hacerlo de modo absolutamente libre solamente ustedes de manera individual y nominativa son dueños de sus narices sin embargo fíjense que curioso si uno quiere modificar la forma consistencia densidad de sus genitales tiene que pasar por un protocolo de cambio de sexo o de reasignación sexual ¿qué quiere decir esto? que los genitales de algún modo pertenecen todavía a un régimen disciplinario y me atrevería a decir cuasi soberano es decir pertenecen casi a un sistema teocrático en el que están bajo jurisdicción estatal y casi casi en muchos sentidos divina ¿me sigue? es decir y por lo tanto hay una brecha absolutamente insalvable entre órganos que se encuentran aparentemente en el mismo cuerpo algo muy semejante podríamos decir sucede entre el ano y la mano por ejemplo es decir que tienen estatutos también absolutamente diversos es decir con eso les estoy diciendo es decir dicho sea de paso es decir las mujeres heterosexuales contemporáneas consumidoras de la píldora son por una parte objetos y si quieren agentes puesto que son consumidoras pero eso no quiere decir que sean consumidoras es decir no son no son ovuladoras en jaulas como pretendían los médicos americanos sino que pueden ser consumidoras críticas de la píldora pero son objetos y agentes del mercado y del régimen farmacopornográfico pero son al mismo tiempo sujetos mujer por tanto en parte efectos de un régimen aún disciplinario y en muchos sentidos se encuentran todavía sometidas a regímenes soberanos en los que están bajo un poder patriarcal o un poder de naturaleza masculina ¿me siguen? es decir y todo esto de manera simultánea y por tanto es decir es posible que no se trata de que hayamos superado el feminismo sino de de cómo el feminismo debe hoy abrirse a una lucha que ya no se dirige únicamente a la acción de las mujeres o la liberación y la emancipación de las mujeres sino a una lucha que debe ser al mismo tiempo si quieren una lucha contra el poder soberano contra biopolítica y contra farmacopornográfica y de ahí que quizá entendamos el protagonismo actual de los movimientos intersexuales de los movimientos transexuales y transgénero o de los movimientos pospornográficos es decir hay mucha gente que me dice pero bueno que esta especie de lujo que os habéis inventado ahora de lo pospornográfico que si de repente todas las lesbianas en pelotilla picada haciendo vídeos de no sé qué que es esto y que tiene esto de feminista bien lo que tiene de feminista es que lo que se está produciendo es un proceso de reapropiación de las tecnologías de producción del cuerpo y de la sexualidad farmacopornográficas que ya no pueden ser únicamente tecnologías heterosexuales me siguen sino que van a ser descentradas que ya no se trata tanto de que haya que censurar la producción pornográfica sino que a lo mejor es necesario multiplicar la producción pornográfica para producir otras sexualidades puesto que habría que decir de modo contemporáneo al menos en el régimen farmacopornográfico no hay sexualidad sin representación no hay sexualidad sin telecomunicación y por tanto ya no se trata de volvamos a un espacio en el que la sexualidad no ha sido nunca representada sino propongamos representaciones divergentes disonantes disidentes de la sexualidad que sean capaces de hacer frente a la normalización de la representación pornográfica heterosexual me siguen por tanto a lo que me estoy refiriendo es a todo un proceso de expropiación y de reapropiación de diferentes técnicas de reproducción del cuerpo y de la sexualidad que en algunos casos serán soberanas en otros serán disciplinarias y en otros serán farmacopornográficas eso quiere decir que es posible que estratégicamente solicitar hoy en el Estado o en la Ciudad de México el matrimonio gay pueda provocar una sacudida de ciertos elementos disciplinarios sí es posible pero cuidado porque esa sacudida puede generar también todo un conjunto de normalizaciones farmacopornográficas me siguen y es ahí es en esa tensión y en esa lucha a la que debemos estar atentos es decir es como quizá llevar diversas batallas al mismo tiempo y por tanto creo que la batalla del feminismo contemporáneo solo se podrá llevar a cabo desde alianzas múltiples y quizá desde alianzas que no habíamos imaginado hasta ahora me siguen es decir desde alianzas de de ser opositivos de trabajadores sexuales de trabajadores de la industria del sexo o de pornográficos es decir desde cuándo y hasta cuándo o hasta cuándo vamos a esperar para dar cabida a los movimientos feministas a las prostitutas y a los prostitutos por favor esto es una cosa es decir cuando el trabajador sexual es a la economía contemporánea lo que era el recolector de algodón a la economía esclavista ¿me siguen? es decir estamos hablando del centro de la producción económica mundial esto que le estoy diciendo no es ninguna broma el centro de la producción farmacopornográfica quizá hoy uno de los elementos centrales sea precisamente el cuerpo del trabajador sexual y de la trabajadora sexual ¿cómo es posible que el movimiento feminista siga considerando que es una batalla que no tiene nada que ver con las mujeres decentes blancas heterosexuales? es decir dicho de otro paso dicho de paso quizá lo que ya no tenga que ver con el feminismo son las mujeres blancas heterosexuales ya está bien es decir quizá eso es lo que haya que sacar del feminismo dicho sea de paso y lo que haya que dar cabida en el feminismo precisamente sean otros elementos que hasta ahora han estado fuera quizá la cuestión indígena es una cuestión central del feminismo contemporáneo bueno quizá me paro aquí también para dejarles para dejarles tiempo de respuesta yo quería presentarles simplemente de manera yo quería rápida pero no ha sido tan rápida como pensaba al menos darles este este análisis de historia crítica y proponerles estos estos tres modelos y que quizá desde su propia perspectiva política ustedes puedan decirme de qué manera esto resuena o no resuena con lo que con lo que ustedes hacen o no hacen tanto en teoría crítica como en acción o en práctica política y bueno con esto no digo más espero sus respuestas o preguntas muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.